Vamos a hablar ahora con la titular de este ministerio, Valeria Sanders, quien está en comunicación telefónica con nosotros. Valeria, buenas noches. Gracias por atenderlo. Gustavo Devera le saluda desde Esquel. Hola, Gustavo. Buenas noches. Bueno, ante todo conocer cómo está trabajando el Ministerio de Familia. Tenemos entendido que hay un equipo designado allí y también que se habrían asignado recursos para acompañar esta situación de la comunidad de Puyén. Bien, en principio, sí, es así. Hoy nosotros trabajamos en equipo con el resto de los ministerios y con la Intendencia de Puyén, con el Intendente y su Secretaria de Desarrollo Social. La cuestión sanitaria es una cuestión que atiende el Ministerio de Salud porque es de su competencia y el resto de los ministerios acompañamos desde los recursos que cada uno de nosotros tenemos. El Ministerio de Gobierno en cuanto al cumplimiento de las normas restrictivas que tienen que ver con el aislamiento respiratorio de las personas y el Ministerio de la Familia puntualmente en los recursos que estaban en la localidad de Puyén. Entriamos un camión con módulos alimentarios, con agua mineral, con todos los recursos que el Intendente nos ha solicitado. Así que en esa cuestión se sumaron barbijos y otros enteres que se necesitaban en la comunidad y ese camión partió hoy desde Rausen a temprana hora, así que ya debe estar en la localidad de Puyén. A su vez, el Ministerio ha puesto a disposición al subsecretario Armed, que es el subsecretario de Desarrollo Social, quien administra estos recursos que han partido para la cordillera, pero además tiene una característica que nos ayuda en esta situación que es médico. Así que nos complementa con la cuestión que necesitamos, porque esta es una cuestión netamente sanitaria y el resto de los ministerios estamos en función del alineamiento que baja el Ministerio de Salud. No, 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 básicamente en ese orden poder preguntar cómo se complementan o no si estas expresiones de solidaridad y de buena voluntad que tienen los vecinos de la zona, a quienes que él, como vamos a ver en algunos minutos nada más, está convocando a estas donaciones, estas colectas, pero también sabemos que Bariloche y otras localidades se están reuniendo desde Cáritas, también Red Solidaria, que dirige Juan Car, está convocando a la donación de elementos, sobre todo barbijos, lavandina, en fin. ¿Esto está de alguna manera, y lo expresaba el doctor Elías anoche, como cierta preocupación? ¿Está coordinado, está organizado, apunta a una necesidad que tengan justamente los vecinos de Puyén? A ver si podemos mejorar un poquito la comunicación. No sé si me ha escuchado bien. Ahora sí, ahora sí, gracias. Bien, el Intendente en ningún momento nos ha manifestado que los recursos que hayamos enviado sean insuficientes como para necesitar una colecta. Yo sé que, nada, el pueblo argentino siempre se ha manifestado de lo más solidario y creo que por ahí han surgido estas colectas, pero hoy por hoy no ha manifestado el Intendente necesitar ninguna cosa en particular, hemos enviado lo que él ha requerido y es más, el subsecretario MED está allá porque este abordaje va a ser integral, desde lo educativo, desde el Ministerio de la Producción, desde el Ministerio de Turismo, desde la Secretaría de Cultura, desde cada una de las aristas que tiene esta cuestión sanitaria. El Ministerio de Salud atiende lo que es su propia competencia, que es este brote de jantavirus y cómo frenarlo, cómo terminar con este brote. Desde el Ministerio de Familia, lo que sería la contención social, lo alimentario, el agua mineral, los barbijos, el alcohol en gel, todos los insumos, pero además nosotros necesitamos acompañar a los vecinos que por estar en aislamiento no van a poder salir a trabajar, por estar en aislamiento no van a obtener lo producido por su trabajo, si salen a vender cosas, todas estas cuestiones están en sardas y están siendo atendidas. ¿Se han detectado situaciones que vinculen a chicos, adolescentes, que requieran también de alguna atención y contención especial de parte del Ministerio de Familia? No, en realidad también en el Ministerio de la Familia porque son... Se entrecorta un poquito, Valeria, la comunicación, a ver si podemos... Un poco intercortada, a ver si podemos lograr estabilizar la comunicación. Porque hay personas, independientemente de la edad, del rango etario que tengan, nosotros tenemos una situación sanitaria en la que nosotros como Ministerio de la Familia tenemos que atender a lo social, a lo social y a lo humano, ¿no? La persona que va a estar aislada durante 30 días, hay que acercarle los alimentos, hay que brindarle la contención y este trabajo siempre va a estar guiado por el personal de salud para no poner en riesgo ninguna persona que esté en contacto con las personas que están en aislamiento. Pero no vamos a enviar por ahora personal, más personal del que cuenta el municipio, el área de desarrollo social y el servicio de protección de derechos que funciona en esta localidad. ¿Cuántas personas del Ministerio están abocadas a esta tarea? Yo principalmente he puesto en función, pero no solo de la localidad de Tuyén, sino de las localidades de la comarca que tienen situaciones de aislamiento, al subsecretario MED, que será quien coordinará con cada una de las personas que trabajan del Ministerio de la Familia en la comarca andina, las acciones que necesite el Ministerio de Salud y el municipio de cada una de estas localidades. Ahí verán con cuántas personas contarán, si con los operadores del servicio, con los operadores y profesionales, o simplemente con el área de desarrollo social de cada comunidad será suficiente.